Hola, mi nombre es Katerin Pino, yo soy subgerente de Cowart junto con José Gutiérrez Juanjo. Administramos este espacio de trabajo colaborativo. Nosotros somos un centro de innovación y emprendimiento. Acá dentro de Cowart hay un montón de gente, un montón de emprendedores dinámicos que se relacionan unos con otros y hacen la comunidad bien. El beneficio principal de trabajar en un Cowart tiene que ver principalmente con que te relacionas con una red de emprendedores. Si trabajas desde tu casa, solo, no te vas a relacionar con nadie, no vas a conocer la experiencia que tuvo otro emprendedor que a lo mejor está en una situación similar a la tuya y a ti te va a tocar pasar por lo mismo y en cambio si estás en esta comunidad el otro te va a entregar feedback. Por ejemplo, ese podría ser un beneficio. Además poder acceder a todos estos cursos que tenemos, todo el apoyo porque son gratuitos, por ejemplo. Que un mentor te entregue un buen curso, yo creo que es algo impagable. Y además está dentro del viaje del emprendedor, por ejemplo, que ahora lanza Corfo. Entonces es súper importante eso. Son charlas que se encargan principalmente de entregar muchos tips acotados, digamos, cosa que el emprendedor comprenda rápidamente la idea. Te hablo de problema, valor agregado, branding y así muchos otros cursos o charlas que nosotros damos. Y por otro lado también están los cursos perfilados. Cuando vemos la necesidad latente de los emprendedores, hacemos los cursos, por ejemplo, de marketing digital y redes sociales. Entonces, de una u otra forma, vamos entregando material para que los emprendedores también vayan formando a su emprendimiento, su proyecto. Mi nombre es Jairo Jot. Soy director de Hermetria Consultores y Cuarta Ola de CPA. Son dos organizaciones que se dedican a hacer más feliz la vida de los profesores y también a hacer investigación para que logremos en la Araucanía tener un desarrollo sustentable. Nosotros tenemos tres años ya de permanencia aquí en Cowork. Llegamos al año 2015. Después de haber tenido una vida institucional sin una casa en común, sin un lugar de trabajo. Y por lo mismo, el hecho de haber llegado al Cowork fue un hito muy importante en nuestra vida institucional. Nos permitió trabajar juntos, nos permitió crecer y nos permitió también conocer otras personas que tenían vocaciones similares a la nuestra y que por tanto, de alguna manera u otra, fueron integrándose en nuestros proyectos. Yo invito a los innovadores jóvenes y no tan jóvenes a venir a conocer este espacio colaborativo de trabajo, a interactuar en conjunto y a compartir también sus sueños y sus visiones. Aquí hay mucho que aprender. Mi nombre es Juanjo Gutiérrez. Mi cargo es director gerente de Cowork. La mayoría de las personas que vienen a un Cowork son gente que ya pasó por la temática del trabajo en casa, pasó por la temática del trabajo en café y anda buscando un espacio no donde venir a trabajar necesariamente, sino un espacio donde venir a encontrarse con otro. Entonces tú vienes acá a veces a sistematizar cosas, principalmente a tomar café, a encontrarte con otro, a hacer reuniones, a hacer encuentros. Y esos encuentros los puedes hacer en el patio y en el área verde. Nosotros tenemos una comunidad cercana de unos 50 emprendedores. Tenemos cuatro oficinas donde trabaja un promedio de 5 o 6 personas por oficina y tenemos espacio para 20 Coworkers que tenemos ahora lleno con creo que son 12 proyectos actualmente. Y andamos buscando unos 8 o 9 emprendedores dinámicos que califiquen para esa silla en el espacio común. Ahora queremos que esa comunidad crezca porque estamos desarrollando un proyecto innovando también, saliéndonos del espacio de Cowork Inmobiliario. Estamos yendo hacia un tema de comunidad y estamos creando dos fases. Un Cowork más, que es lo que estamos haciendo, un contacto con el Teoro Bickel, por ejemplo, y estamos ocupando espacios de ello y nosotros lo estamos llenando con experiencias dinámicas como conferencias y tomas de emprendimiento dinámico. Y estamos haciendo un Cowork Rookie, que es trabajar con liceos técnicos de la región, con escuelas de liceos técnicos y en las bibliotecas hacer una esquina que sea Cowork. Es para que jóvenes que están en la enseñanza secundaria, empiecen a tomar el espíritu del emprendimiento dinámico, cosa que nos lleguen más usuarios y clientes a nosotros. Mi invitación a la comunidad de jóvenes emprendedores es que se conecten con nosotros porque, de alguna manera, lo que estamos haciendo ahora es darle una mirada también innovadora al Cowork, saliéndonos de un Cowork que uno lo piensa primero como un espacio inmobiliario donde va a encontrar una oficina o una silla y pasarte más a una red colaborativa innovadora, que es un ecosistema innovador. Entonces la idea es que estés atento a nuestra fanpage y te conectes. Simplemente ven a las actividades y empiezas a atreverte a poner tu idea en práctica, pasar de la creatividad a la innovación. Bueno, quedan todos cordialmente invitados a visitar nuestro Cowork y además a hacer uso de las instancias que nosotros dejamos gratuitas, de los cursos, capacitaciones, cosas que ustedes como emprendedores se puedan comunicar con otros emprendedores como con la experiencia que han pasado por este proceso anteriormente. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un segundo ciclo de charlas que va a contar en seis charlas enfocadas netamente en emprendimiento dinámico. Así que todos invitados desde ahora, desde octubre en adelante hasta diciembre, este segundo ciclo de charlas y además los cursos que tenemos en nuestra página web. Así que quedan todos cordialmente invitados. ¡Gracias!